Buenos días, os estaba dando la bienvenida a las personas que estáis en la sala y que nos acompañáis aquí presencialmente y a los que estáis conectados online en diferentes partes del mundo, así que bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos. Os doy la bienvenida en nombre de la comisión directiva un año más a nuestro querido espacio clínico. Además de un poco nerviosa por esto de la tecnología, también estoy muy contenta por saludar a los alumnos, a los profesores, a los socios que nos acompañan y a todos los colegas que por primera vez se acercan a Edna para compartir este espacio tan especial para nosotros. El ciclo de los sábados es un espacio planteado para algo en lo que tenemos experiencia, que es pensar con otros. Es un espacio creado para pensar juntos sobre nuestro quehacer diario en la clínica con niños, adolescentes y trabajo con padres. Un quehacer que, como sabéis, va acompañado de interrogantes, incertidumbres y está atravesado por los imperativos e imposiciones de la sociedad actual. Si algo caracteriza nuestra institución es la sensibilidad al sufrimiento y malestares de nuestra sociedad. Estamos especialmente atentos a las problemáticas que afectan y sacuden a la infancia y la adolescencia hoy. Así lo reflejan muchos de los ciclos y seminarios en los que venimos trabajando y buscando respuestas desde el pensamiento psicoanalítico. Y el de este año no es una excepción. Bajo el título Infancias y Adolescencias, escenarios contemporáneos, este curso os invitamos a cuestionarnos sobre aspectos como el ejercicio del análisis de niños durante la pandemia, que es el caso de hoy, la transexualidad, las autolesiones, el sobrediagnóstico y la psicosis infantil, entre otros temas. Encuentros en los que a partir de los materiales de los y las ponentes podamos compartir experiencias y pensamientos sobre nuestra práctica profesional. Una praxis sustentada en el psicoanálisis es una tarea profesional que sabéis está fuera de moda, pero es rica, variada, apasionante e infinita. Y por eso estamos aquí, para seguir pensando lo nuevo que surge sin perder la esencia del psicoanálisis. Hoy Guadalupe Maroño presenta ¿Dónde ha quedado mi caja de juego? Un interesante trabajo que da testimonio del análisis online con un niño de 11 años durante la pandemia. Mucho se había escrito antes de la pandemia sobre cuál es la esencia del psicoanálisis, qué hace que el psicoanálisis sea psicoanálisis, el diván, la presencia del cuerpo, la frecuencia de las sesiones o el acceso al inconsciente y por tanto a la subjetividad del paciente. Como decía, se había pensado mucho sobre qué es el psicoanálisis y sobre su especificidad en la clínica con niños, pero como todo acontecimiento traumático, la pandemia y el APREQ resignificó nuestro trabajo anterior y al parecer, a mi parecer, lo está enriqueciendo. Personalmente opino que el tratamiento online con niños y adolescentes vino para quedarse entre aquellos profesionales que lo deseen. Permitirme una reflexión personal. Antes de la pandemia había profesionales que trabajábamos a distancia con adultos, pero esta práctica, ¿era una acción con niños? Yo diría que no. Profesionalmente no me vi en esa situación, pero imagino que habría aceptado la interrupción y a lo sumo habría intentado una derivación, pero no me habría planteado seguir de forma virtual, como si lo hice con adultos. No era una acción. Antes de la pandemia, era impensable dentro del campo psicoanalítico que la tecnología que permitía trabajar con adultos facilitara el trabajo con niños. Como decía, en AEMNA venimos trabajando en los desafíos de la clínica con niños y adolescentes. Gracias a Gabriel Liani, presidente de AEMNA, y su experiencia compartida con los videojuegos en las sesiones con niños y adolescentes, habíamos empezado a plantearnos la incorporación de la tecnología, de los juegos online, en el tratamiento de niños. Pero ya sabemos, cuando parecía que teníamos algunas respuestas, cambiaron las preguntas. Entonces, la realidad pandémica y sus limitaciones se impuso abruptamente. Y como también sabemos, allí donde surgen las limitaciones, se moviliza el deseo. Nuestro deseo de análisis, la responsabilidad, el compromiso con los niños y adolescentes que atendíamos, nos impulsó a buscar formas de continuidad, e incluso de inicio de tratamientos. La pandemia irrumpió en la sociedad y por ende en las consultas, y nos obligó a articular una praxis novedosa que mucho tiene de la anterior. Bien es cierto que ese tránsito, esa transformación, no fue directa ni fácil. Aparecieron resistencias y cansancio entre los profesionales ante lo ajeno, que suponía la nueva modalidad. En muchos casos, se interrumpieron los tratamientos sin saber hasta cuándo, o se planteó cambiar el encuadre y trabajar solo con los padres. La situación se prolongó y se fueron superando inseguridades, resistencias ante lo ajeno. Disminuyó la exigencia del ideal psicoanalítico. Lo importante era estar, acompañar, para explorar nuevos territorios. El resultado es que hemos conquistado posibilidades que sin duda nos permitirán dar atención a niños y niñas que en otras circunstancias no eran posibles. Además de acompañar a los pacientes, niños y adolescentes, en momentos muy complejos, hemos seguido accediendo al inconsciente, abordando conflictos psíquicos y continuando la dirección de los tratamientos, la dirección de la cura de los tratamientos. Además, la posibilidad de ejercer el análisis telemático con niños y adolescentes nos permite planteamientos que antes no. Recientemente una colega me preguntaba si sabía de alguien que podría atender a un niño que vive en Perú, su madre había venido a España y necesitaba ayuda. Para aquellos profesionales a los que les ocupa y preocupa la infancia y la adolescencia, el análisis online abre posibilidades de intervención con ellos que, como decía, antes eran impensables. En mi opinión, no podemos descartar las opciones de los dispositivos telemáticos con niños y adolescentes amparándonos en la no presencia del cuerpo. Si bien el cuerpo en el trabajo con niños es fundamental, pues a través de él comunican lo que no pueden mentalizar y poner en palabras, en el dispositivo telemático accedemos a él mediante la mirada. Gustavo Desal escribió durante la pandemia un artículo titulado ¿Qué has hecho tú, psicoanalista, durante la pandemia? En el que reflexionaba sobre esta cuestión a propósito del análisis con adultos. Y cito a Desal. El argumento de que en el encuentro telemático el cuerpo no participa es algo que sin duda carece de todo fundamento. La comunicación telemática es, finalmente, una prolongación técnicamente sofisticada de la voz y la mirada. Dos referentes que el psicoanálisis pone de manifiesto como parte de los avatares corporales del circuito pulsional. La presencia es algo mucho más complejo que la idea simple de la comparecencia física. Se puede perfectamente estar presente, como yo en la realidad, y no obstante estar ausente en tanto sujeto. Fin de la cita. La presencia en el tratamiento de niños no es lo que hace que lo califiquemos de análisis y, por lo tanto, curemos, sino la posibilidad de hacer del espacio psicoterapéutico un espacio transicional del juego en el sentido winnicotiano. Es aquí donde los niños y las niñas, durante los meses más duros de la pandemia, los del confinamiento, nos han demostrado que es posible trabajar con los dispositivos telemáticos. En el dispositivo psicoterapéutico que llevamos en colaboración con Paideia, hemos podido comprobar, estos meses de atrás, cómo era posible crear un espacio transicional a través de las pantallas. Bajo la supervisión de Freya Scarpuggeri y el trabajo clínico de Lilian Ospina, hemos visto gran variedad de situaciones. Niños que incorporaban la pantalla a modo de taquilla de teatro y al otro lado estaban ellos en el escenario. Los que apareciendo y desapareciendo de la vista del analista actuaban el conflicto con los adultos o los que con su silencio comunicaban la incomodidad con la familia. También los que, a pesar de iniciar el tratamiento online, establecieron una transferencia positiva y continúan de forma presencial. Entiendo que lo fundamental en el tratamiento con niños, con independencia de la modalidad presencial o virtual, además de la creación del espacio transicional de juego, del que hablaba, pasa por abordar la posición subjetiva del niño, del mensaje enigmático que su síntoma esconde y que incluye inevitablemente, como sabemos, a los padres y su fantasmática. Me gustaría, para terminar, mencionar dos ideas más. Por un lado, recordar que el propio Freud, padre del psicoanálisis, reconocía en consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico que la técnica que allí expresó era la única adecuada para él. Reconocía que habría otras posibilidades según la personalidad del profesional y la actitud de éste para hacer frente a los pacientes y sus problemas. Tengamos en cuenta la personalidad de cada uno y la época en la que vivimos para mantener el psicoanálisis vivo y su utilidad para la sociedad. Por otro, algo obvio que creo que no debemos olvidar como psicoanalistas de niños, creo que no lo olvidamos y por eso estamos hoy con una sesión como esta, pero bueno, los niños con los que trabajamos hoy son diferentes a los niños que fuimos nosotros. Los niños de hoy han nacido en la cibercultura, son nativos digitales. Si queremos trabajar con ellos, deberemos familiarizarnos con la tecnología que usan, como veremos hoy, con la música que les gusta y de la misma manera que lo hacíamos con sus cuentos o dibujos favoritos. Y como dice Yanni Rodari, que también nos gustan mucho en esta casa, en su libro Gramática de la fantasía, a propósito de un juego, dice tiene que servir a los niños y no servirse de ellos. Y añado, si no es así, de nada les servirá el análisis y no acudirán buscando ayuda.